Pero estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información que son de manipulación, como tienen problemas con nosotros, porque ya no pueden robar como antes los dueños de los medios están queriendo aprovecharse de la desgracia, de esta tragedia, para sacar algún provecho. Son temporadas de sopilotes. Ustedes creen que en Televisa, o en Azteca, o en Inmevisión, o en Imagen, o en El Reforma, o en Milenio, van a hacer un reportaje y decir, nos fue bien, por lo que sea. Por las razones que sea, o no nos fue tan mal, porque cuando entró el huracán Catrina, a Nueva Orleans, fueron dos mil muertos. Para entender mejor, es hasta que la Fiscalía, Ministerio Público, lo constata, es cuando se da el número de fallecidos. Puede ser, puede ser que se sepa de otros, pero no se ha hecho la diligencia judicial y lo que queremos es hacerlo así, pero va a ir dándose a conocer. Puede ser, puede ser, puede ser, pero lo que tiene la Fiscalía comprobado es el dato que se dio. El poner de pie a Acapulco lo vamos a lograr pronto, muy pronto, porque se está avanzando bastante. No, no va a llevar mucho tiempo. Tengo el sueño, el ideal que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco. Van a estar, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!